¿Por qué no lo crees? Yo soy senador y sí, soy indignado. Es el mismo sistema. Y aquí en China, está vendiendo a nuestro país. Es bien importante. Están deshaciendo la revolución, los logros de la revolución. Es bien importante. Nosotros somos desplazados, desplazados mexicanos porque nos han vendido con el TLC. ¡Esos son, esos son los que chingan la nación! ¡Esos son, esos son los que chingan la nación! ¡Esos son, esos son los que chingan la nación! ¿Grabaste? ¿Grabaste, Francisco, todo? ¿Grabaste todo? Pues lo estaba yo buscando apenas, le vi la carota. Aquí lo traen, ¿no? Este es, este es. Pues ya vimos cómo entraron estos ladrones y defendiéndose. Pero bien indignado, pero no indignado. Hay también muy indignados. Qué indignados, ni siquiera dijo nada. Sí, aquí pasándose por Nueva York. Muy indignados. ¡Esos son, esos son los que chingan la nación! ¡Esos son, esos son los que venden la nación! ¡Esos son, esos son los que venden la nación! ¡Fuera Peña Nieto! ¡Fuera Peña Nieto! Fuera Peña Nieto. Fuera Peña Nieto. Fuera Peña Nieto. The agreement that the Mexican government making with the U.S. is a problem. is a country. is a problem. Okay, Rubén Camarillo. It's a problem for the Mexicans, not the government. México no se vende. Se ama y se defiende. México no se vende. Se ama y se defiende. México no se vende. Se ama y se defiende. México no se vende. Se ama y se defiende. México no se vende. Se ama y se defiende. México no se vende. Se ama y se defiende. Enrique Peña Nieto y estos venden patria son las mismas ropas. Enrique Peña Nieto y estos venden patria son las mismas ropas. ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Bende patria! ¡Asesina! 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 Gracias por ver el video.